Hola, ¿qué tal amigo de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo? Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas y gracias por su audiencia. Estos son los titulares del día. Hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia de la última jornada. Corea del Norte lanza nuevos misiles balísticos previo a la realización de los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. La ex congresista Tulsi Gavar ha dicho que el Norte y el bloque militar serían responsables del sabotaje contra el gasoducto Nord Stream 1 y un acto de guerra contra Rusia y Alemania. Esta novia en este punto de tuker que los Estados Unidos la votan responsables de este acto de sabotaje es un acto de guerra atacando y destruyendo este oleoducto Nord Stream. Nos están mintiendo todo al mismo tiempo, ahora han sido atrapados y por lo que están tratando de vendernos esta historia de encubrimiento donde por un lado, bueno, tenemos esta nueva inteligencia que nos muestra que los estadounidenses indivitánicos estuvieron involucrados en el ataque, pero al mismo tiempo no podemos sacar ninguna conclusión de la inteligencia sobre quién realmente lo hizo, porque no tenemos detalles específicos sobre cada uno de los miembros de este llamado pro-grupo ucraniano. China ha dicho recientemente que se debe de modernizar su ejército y convertirlo en una muralla, declaraciones que se dan en medio de la reunión del AUKUS donde se debate la entrega de los submarinos nucleares para Australia. Rusia se pronuncia al respecto. Bombardero B-52H de Estados Unidos elevó las tensiones entre Irán y el norte por realizar maniobras catalogadas por diarios eslavos como simulaciones de ataque al país persa. Esta y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Las noticias del día. El Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas dio a conocer que dos helicópteros ucranianos Mi-8, siete Haimars, cohetes huracán fueron derribados durante el último día. También se habla de la eliminación de 220 unidades del ejército militar en dirección al Donetsk durante el último día, según la información del portavoz de la defensa, el general Igor Konachenko. Según TASS, dos helicópteros Mi-8, siete cohetes Haimars y un Huracán, un dron, fueron derribados por los sistemas de defensa aérea rusos en el curso de la operación militar especial durante el día anterior, dijo el domingo el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, Igor Konachenko. Según el general, los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania 2 Mi-8, fueron derribados por sistemas de defensa aérea en el asentamiento de Termiroka, en la región de Zaporozhye, y Druvennaya, en la región de Kharkov. Aparte de esto, se habla que siete cohetes Haimars y un huracán fueron interceptados durante el último día, y un vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue destruido cerca del asentamiento de Chermovi, Mayak, en la región de Kherson. Un obús autopropulsado Vosdika fue destruido en la región de Kherson durante la lucha contra las baterías, agregó Konachenko. Según el Ministerio de la Defensa ruso, hasta 400 aviones de combate ucranianos, 220 helicópteros, 3,385 drones, 4,011 sistemas de defensa aérea, 8,275 tanques y otros vehículos blindados, 1,055 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, 4,326 sistemas de artillería y morteros, así como 8,879 militares especiales de vehículos de motor han sido destruidos desde el comienzo de la operación militar. También se habla que en la última jornada, en la dirección del Donex, fueron eliminados 220 militares ucranianos. Según Konachenko, en la dirección sur de Donex, en Zaporilla, el fuego de artillería del grupo de tropas Vostok alcanzó unidades ucranianas en el asentamiento de Ugredar, en Prechistovka y en Solotaya, Niva, de la República Popular de Donex. En la dirección del clan Dinimán, las acciones de las unidades de ataque de asalto y aviación del ejército, el fuego de artillería y los sistemas de fuego pesado del grupo de tropas del centro golpearon la mano de obra y equipos enemigos en el asentamiento de Plostanka, de la República Popular de Lugansk, así como en el asentamiento de Terni, en Llampoloka, en Griboroka, de la República Popular de Donex, dijo Konachenko. Hasta 100 militares ucranianos, un vehículo blindado de combate, cuatro camionetas, un obús de 30 y un autobús propulsado, Goptika, fueron destruidos en esta dirección, según la información de Konachenko. Tropas rusas también reprimieron a grupos de sabotadores ucranianos en la dirección de Kupyansk. De otro lado, según los altos mandos, la mano de obra y el equipo enemigo fueron eliminados. Las pérdidas del enemigo en la dirección de Kupyansk ascendieron a 45 militares, dos vehículos blindados de combate y cuatro vehículos. Las fuerzas rusas eliminaron a saboteadores también en la República Popular de Donex y en Zaporilla. Según Konachenko, las acciones de tres grupos de sabotaje de reconocimiento fueron reprimidas en Novomikailoka, en la República Popular de Donex y en Levanoye y en Marfopol, en la región de Zaporilla, informó el militar. Xi Jinping en las últimas horas ha dicho que China debe modernizar a su ejército y colocarlo como una gran muralla de acero. Estas declaraciones salen en el contexto de las difíciles relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China en la reunión de AUKUS que se está llevando a cabo con Estados Unidos y sus aliados. Se debate el suministro de submarinos nucleares para Australia. Moscú advierte que la situación se agrava en el Asia-Pacífico y de los nuevos intentos de Washington de ampliar el bloque de la OTAN en esta región. Xi Jinping muestra su renuencia a que esto se dé a Australia por su parte. Dice que la compra de los submarinos merece la razón de contener a China, según el New York Times. Para China, la compra de estos aparatos para Australia socava la seguridad y la política internacional de la no proliferación de armas y socava la paz en la región Indo-Pacífica. Este acuerdo será para el 2030 cuando Canberra reciba estos submarinos nucleares. Y preste mucha atención a lo que dice la ABC respecto a este nuevo foco de tensiones entre China y Estados Unidos. La compra de los submarinos nucleares daría un paso para una inminente confrontación nuclear. También dice que daría paso para una inminente aniquilación de la población. Y hablan de la paralización de la economía. Desde la Cancillería rusa se han expresado de la siguiente forma respecto a esta polémica por parte del jefe de esta cartera. Hablamos de Sergey Larro. Nosotros entendemos que, mientras más se comuniquen, mejor será para todos y más contribuirá a que estas dos grandes potencias y civilizaciones resuelvan sus desaveniencias. Sin embargo, Occidente asume una postura diametralmente opuesta. Dice que Estados Unidos está tratando de establecerse en la región Indo-Pacífica por medio de la creación del AUCOS y también se refirió a que desde Occidente se estaría buscando la confrontación entre India y la China. Bueno, muchísima atención porque la excongresista Tulsi Gávar en las últimas horas se refirió a los avestajes de la economía y a lo que ha dicho Simon Harris, que es el Pulitzer y el comunicador occidental que ha dado a conocer la implicación del gobierno o la administración del demócrata respecto a esta situación en la infraestructura de la economía norestim 1 en el Báltico. Hablamos de Tulsi Gávar, que ha dicho que el Norte y el bloque militar serían los responsables del sabotaje contra los Nord Stream y que esto constituye un acto de guerra contra Rusia y Alemania. Dice la información que en las declaraciones de la excongresista estadounidense las dio a través del programa con Tucker Carlson en Tonight de Fox News en donde ha dicho que el Norte y la OTAN son responsables del sabotaje y que esto es un acto de guerra al atacar y destruir los Nord Stream 2. Voy a citar las declaraciones de la congresista. Esta novia en este punto, Tucker, que los Estados Unidos la votan responsables de este acto de sabotaje, es un acto de guerra, atacando y destruyendo este oleoducto Nord Stream, nos están mintiendo todo al mismo tiempo, ahora han sido atrapados y por lo que están tratando de vendernos esta historia de encubrimiento, donde por un lado, bueno, tenemos esta nueva inteligencia que nos muestra que los estadounidenses indivitánicos estuvieron involucrados en el ataque, pero al mismo tiempo no podemos sacar ninguna conclusión de la inteligencia sobre quién realmente lo hizo, porque no tenemos detalles específicos sobre cada uno de los miembros. de este llamado pro-grupo ucraniano. Según la política, la historia de encubrimiento que crearon implica que las agencias de inteligencia del norte y de la OTAN son tan ineptas e incapaces que nadie sabe lo que estaba pasando, nadie lo vio venir. De igual forma, la ex congresista resalta que el sabotaje fue un acto de guerra, no solamente contra Rusia, sino contra el aliado de Estados Unidos a Alemania. El presidente Joe Biden debe dirigirse a la nación, decir toda la verdad sobre lo que sucedió y el Congreso debe ejercer su responsabilidad de supervisión para investigar esto, decirnos la verdad, llegar al fondo y hacer que los responsables rindan cuentas. Fue lo que concluyó la ex congresista en sus declaraciones a través del programa de Tucker Carlson en Fox News en Tonight. Los últimos días, medios occidentales han publicado artículos que proporcionan supuestos detalles sobre el ataque a los gasoductos. Según los reportes, el plan para hacer estallar la infraestructura lo llevó a cabo un grupo pro-ucraniano que, no obstante, no está ni vinculado al gobierno de Kiev. Informaciones que han refutado por parte de Rusia. El periodista norteamericano, Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó este 8 de febrero un artículo en el que sostiene que fueron buzos de la Armada del Norte quienes colocaron los artefactos bajo la infraestructura del Nord Stream en junio del 2022. Vamos a cerrar con esta noticia. Recientemente hablamos de que un bombardero B-52H estuvo cerca en la frontera de Rusia, allí en San Petersburgo, en los límites con Polonia. Y, bueno, allí el ejército de Rusia estuvo muy pendiente de lo que fue el vuelo de esta aeronave que iba escoltada por casas polacos. Pues bien, en las últimas horas, al parecer, este mismo avión hizo la misma maniobra en cercanías de la frontera con Irán. Dice, había punto pro que un bombardero nuclear estratégico B-52H del norte practicó un ataque contra Irán. Dice que esto fue hace pocas horas que el bombardero estratégico B-52H ha realizado una maniobra que expertos la catalogan como una simulación de ataque masivo con misiles en territorio persa. Después de despegar del territorio de Europa, el bombardero estratégico ingresó al espacio aéreo de países del Oriente Medio, donde, habiéndose acercado a la distancia de lanzamiento de misiles, habría practicado una simulación de una arremata aérea. El avión entró en el curso de combate de misiles de crucero con agidos nucleares, después de lo cual volvió a retomar su rumbo. La región también ha visto una gran actividad de aviones de reconocimiento de Estados Unidos y en la imagen que se presenta se puede ver la ruta del bombardero estratégico del norte directamente durante el ataque. Irán, a la hora que estamos grabando este video, no ha reaccionado a estas acciones por parte del B-52H. Sin embargo, un poco antes se observó una situación similar cerca, como lo decimos, de las fronteras rusas, en particular donde el B-52H habría ingresado al área de lanzamiento de misiles cerca de Sánchez-Peterburgo, pero que estaba el gobierno ruso o el ministerio de la defensa ruso, ya habían alertado y estaban a la espera de un error estratégico para responder y derribar el B-52H de Estados Unidos en caso de una agresión al país ruso. Es por lo pronto la información que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal, activar la campanita roja de notificaciones, a que nos deje su comentario para que le llegue la señal de cuando subimos videos a diario. Y a todos ustedes, un abrazo. Gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Noticias del Mundo.